Con muy mala vista Lo siento, Millie, pero no podemos conservarlo Conservarla o lo que sea Tenemos que encontrar al dueño Muy bien, si no podemos hallar a su dueño, lo conservaremos This is how we find out Conservaremos Gracias, papi Here comes the chip I've got cool bread and barbecue Yes, yes Come on, I'm not lying down on the job Gracias 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 No, Andy, Andy, you sit in the middle there El gato se ofreció primero Este asco es anti-gato Está bien, tomaremos al señor gato Encuentra al señor gato antes de que todas las ventanas nuevas te puse Encuentra a ese gato Esco Estos chicos malos Millie Sí, sí, puede ser mi asistente especial Ay, qué buen ¿Qué? No ¿Dónde está, señor gato? Sí Mi castillo de princesa I knew you were right all along, Woody Never doubted you for a second Wait a minute Oh, what do we have here? Wait Turn that thing back on Come in, Mother Bird Come in, Mother Bird Mom has pulled a surprise present from the closet Andy's opening He's really excited about this It's a huge package Oh, you know What are the kids' is in the way? It's a what? What is it? No No Oh, you're a big lizard No, no, turn to my... No, no, turn to my...